Estamos llamando para mañana jueves 30 de noviembre a las 20 horas en la sede de Fuban, 25 de mayo, 979, entre 33 y septembrino. Para la nueva cooperativa, nosotros habíamos hecho un llamado el 9 de septiembre, queremos agradecer a la prensa porque gracias a eso hubo una muy buena concurrencia, en aquel momento 28 familias fueron a ver qué era este nuevo emprendimiento de cooperativas nuevas, y bueno, a raíz de ahí empezamos una serie de talleres, más o menos 8 o 10 talleres, que fueron donde se fue armando un grupo lindo. Ahora se formó las comisiones provisorias de esa cooperativa, en la cual hasta el nombre provisorio le pusieron 9 de septiembre, por haber sido aquel día que se reunieron por primera vez, y bueno, ahora empezó la marcha de la cooperativa. Los que están haciendo los compañeros el llamado a todo aquel que esté interesado en arrancar desde cero en la cooperativa, o sea, no hay que pagar, que es lo primero que pregunta, uno, tengo que estar trabajando, todas esas cosas que ya más o menos se las fuimos aclarando en los talleres, los compañeros ya están preparados para empezar a recibir a nuevos integrantes, y bueno, y empezar una serie de eventos recaudatorios para sacar la personería jurídica, contratar un escribano, todo lo que lleva la conformación jurídica de la cooperativa. Y todo lo que lleva también, me imagino, lo que es el trabajo cooperativo. Exacto, por eso digo, por suerte, en el secretariado se tomó esta iniciativa de formar los primeros, y bueno, se le dio todo un pantallazo, desde los principios que tiene FUBAN, la parte gremial, la parte de género, la parte del DAT, el desaceleramiento técnico, entonces, es decir, toda la secretaría nos pusimos un poco al orden, y bueno, fuimos formando a los compañeros, y bueno, hicimos una serie de talleres en la cual, cómo funcionarían como cooperativistas ellos, y bueno, creo que ha dado un buen resultado, y hay un empuje muy bueno, eso es lo que nos ha llamado la atención, o sea, un grupo de gente joven, pero con mucho impulso. Es abierto todo, para tener una vivienda, lo primero que tenés que querer una vivienda, por ayuda mutua, que es una de las cosas que decimos, acá nadie te va a regalar nada, va a haber que pagar algo, y va a haber que trabajar, trabajar a nivel social, a nivel económico, pero nosotros lo vemos, desde el secretariado lo vemos, que es la única forma hoy un trabajador llegar a una vivienda digna, una cosa que no vas a tener problemas de humedades, ni que se te inunde, entonces, es decir, ahí no precisa, pues digo, puede ser una persona sola, familia, numerosa, chica, y que esté en el momento sin trabajo, o con trabajo, porque eso es circunstancial. Mañana jueves, 30 de noviembre, hora 20, en la sede FUBAN, 25 de mayo, 979. Gracias. Gracias.